Lo que habíamos anunciado, la policía hallanó un búnker, este búnker era denominado la Pantera Rosa, que era la contraseña, estamos hablando de la guarida del tren de Aragua, allí conoceremos nuevos rostros de los sucesores de Maldito Cris, la nota es de María Orno. No queremos ver más Malditos Cris en las calles. ¡Amállate! 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 No, 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 no. ¿Has hecho disparos? ¿Cuántos disparos has hecho? ¿Ah? ¿Por qué has hecho disparos? La guerra por dominar la seguridad del negocio ilícito del proxenetismo en el distrito de San Juan del Urigancho permitió identificar en nuestro país a los rostros de los nuevos sicarios contratados por la peligrosa organización El Tren de Aragua y su conexión con Christopher Fuentes González, maldito Cris. ¿Desde cuándo perteneces a esta organización que explota a sus compatriotas? No pertenezco a ninguna organización, no pertenezco a ninguna organización, soy inocente de lo que me acusan. ¿Y por qué le disparaste a la policía? Ya disparé, pues los nervios. ¿Por nervios desenfundas un arma sabiendo que puedes matar a las personas que están interviniendo? Sí. No hay nada, te acabó la bala. En ese afán de querer fugar, hizo uso de un arma de fuego que tenía y desarrojó cerca de 14 disparos contra el personal policial. Lo cual nos hace entender que estas personas son gente muy violenta, que tienen un desprecio por la vida. No les importa ultimar a personas civiles, a policías. ¿También disparaste contra la policía en este operativo? Se te ha detenido en un local donde explotaban mujeres, mujeres que son víctimas. Del maldito Cris, el peligroso sicario abatido por la policía, ahora. Alias Cachaquito, buscó imponer el terror no solo en el negocio ilícito de la explotación sexual de mujeres, sino también pretendía dominar con robos, extorsiones y asaltos las zonas comerciales más importantes de Lima. Después que el maldito Cris fue abatido, este quería ejercer el control. Ellos siempre luchan por tener la supremacía y el control de determinados lugares, cosa que la policía no lo va a permitir. ¿Y quién es alias Cachaquito? Vladimir José González García ha sido identificado por los investigadores de la División de Homicidios de la DIRINCRI como uno de los nuevos sicarios que la organización El Tren de Aragua reclutó para controlar sus intereses en San Juan del Urigancho. ¿Qué vínculos tienes con el maldito Cris? Ninguno. ¿Hay informe de inteligencia que te relacionan con ese delincuente? No, es mentira. ¿Pero accionas y disparas a la policía igual que él? Sí, pues. Este soldado en el mundo de ellos, conocido como Cachaquito, también brindaba seguridad para los intereses del Tren de Aragua. Es por eso que se encontró un arma de fuego, pistola, y la droga sintética, TUSI, que es lo que consumen ellos para operativos criminalmente y desarrollar sus actos criminales. Vladimir José González García, de nacionalidad venezolana, tiene 23 años y una destreza para disparar cuando se vea acorralado por la policía. Dice no tener antecedentes policiales, pero el rastro de sus crímenes permitió a los investigadores de la División de Homicidios de la DIRINCRI neutralizar uno de los búnkers de explotación sexual más peligrosos de San Juan del Urigancho. En el registro del inmueble se encuentra abundante cantidad de droga. Tenemos 903 bolsitas con rodeado de cocaína, una sustancia blanquecina pulverulenta, también una abundante cantidad de bolsitas conteniendo hierba, color verde, color a la marihuana. Ha determinado la pericia química respectiva. Pero lo relevante, señorita periodista, es de que cada una de estas muestras tenía un logo de un payasito, lo que evidencia, delimita el territorio criminal de los intereses económicos criminales de esta siniestra organización criminal conocida como el Tren del Agua. El historial delictivo de Vladimir González García se remonta al año 2017 en su país natal. Con tan solo 17 años fue detenido en el estado de Sucre, Venezuela, por robo agravado. Solo un año después, cuando cumplió la mayoría de edad, González García fue detenido por el delito de hurto, pero luego de un mes salió en libertad. Bajo esta línea de investigación se toma conocimiento que uno de los integrantes de los restados de esta organización criminal había mutado a San Juan de Lurigancho y era sido concurrente, conductor perpanente de esta guarida, de este disco bar. En el año 2020 cruzó la frontera, ingresó al Perú por tumbes. Su entrada ilegal permitió que las autoridades no advirtieran sobre su pasado delictivo. Según las investigaciones, cuando llegó a Lima, se unió al grupo de asaltantes que su compatriota, Josep Fuentes González, lideraba en los distritos de Independencia y Los Olivos. ¿Cuántos disparos has hecho? Las investigaciones señalan que no solo Vladimir González habría sido reclutado por el tren de Aragua. Se sabe que su compañero, Luis Castaño Flores, se enroló a la organización cuando la prófuga Wanda del Valle, pareja sentimental del maldito Cris, planificaba un atentado contra el jefe de la División de Homicidios de la Dirinqui, Coronel Víctor Reboreo Farfán. Bueno, nos vamos a reunir en una plaza, se mandó en un cerro, yo salí de mi trabajo y le escuché a un compatriota, pues, de un nacionalidad, que había visto un comunicado de eso. Ah, había visto un comunicado entre ustedes. No sé a él, que había visto por su teléfono un comunicado. Pero, o sea, en su teléfono, pero publicado en qué sentido, o sea, en WhatsApp, Facebook, en WhatsApp. La conocida como bebecita del crimen le ha declarado la guerra a la Policía Nacional y se da el lujo de amenazar y ofrecer 40 mil dólares por la cabeza de los investigadores que pusieron fin a las acciones criminales del maldito Cris. ¿Quién? ¿La Wanda? No, seguro. La Wanda estaba ofreciendo 40 mil dólares por... ¿por qué? Por el reboreo. ¿El reboreo? Por el... El chileo que es con... Ya, el peladito. O sea, ¿qué es lo que te comenta este chico? Eso, eso es lo que te dice, lo que estamos haciendo para determinar con la cabeza de esa señora. ¿La Wanda se le ha puesto? No, el que el rodillo no. No, no, coincida es el pel coronel del que el abordeo. No, lo he visto por noticias y eso sabemos que... Ah, es la mente por noticias. Sabemos de que ella se ve siempre rodeada de gente muy peligrosa, de alta lesividad criminal nacional e internacional. Pero, ojo, no van a venir a amenazar a los operadores de justicia. Que, haciendo prevalecer la ley, los investigan. Eso no tendrá ninguna prosperidad en el Perú. Eso será en su país donde existen zonas liberadas. Acá, señorita periodista, sus amenazas nos fortalecen. El rastro de los aliados de Wanda llevó a los investigadores de la División de Homicidios de la Dirinquiri hasta este búnker, que está ubicado en San Juan del Urigancho. El código de ingreso que usaban los delincuentes que llegaban para derrochar el dinero de sus crímenes era Pantera Rosa. Esta guarida también era el refugio del corazón del tren de Aragua. José González Armando. Según las investigaciones, este delincuente que lleva tatuado un corazón en la mejilla estaba escondido porque habría acribillado a balazos a Nicasio Capsa en disputa por el control de la conocida zona 4 de Huáscar. No tengo nada que ver con crímenes, ni lo conozco. Pero hay investigaciones que han estado siguiendo con información de inteligencia, la relación que tenían con el grupo. No, no, nada que ver, yo no tengo nada que ver. ¿Has estado en este lugar donde se han reunido personas que tienen antecedentes penales también en Venezuela? No, no, nada que ver. ¿Por qué se te encuentran en este lugar donde hay personas al margen de la ley? Pues estaba metido en un chongo, pues estaba matando a mis placeres cuando tengo mujer. Este Club del Mal era considerado una mina de oro para los integrantes de la organización. Los montos registrados en los cuadernos revelan el dinero que recaudaban cada día a costa del sufrimiento de ciento de mujeres. Con el negocio ilícito del proxenetismo en el Perú, esta organización puede recaudar hasta tres millones de dólares al año. Y es por este dinero que incluso las mafias que representan al tren de Aragua en nuestro país reclutan sicarios buscando imponerse unas sobre otras. Esta guerra entre mafias que intenta imponerse en las calles y que le roba a la ciudadanía su derecho a vivir en paz fue abordada durante el mensaje a la Nación de la Presidenta de la República, Dina Boloarte. Uno de los anuncios es la incorporación en el Código Penal de la figura de la expulsión en casos de flagrancia contra los extranjeros que cometan delitos en nuestro país. No queremos ver más malditos Cris en las calles robando, secuestrando a pequeños empresarios, asesinando sin piedad, actuando con total impunidad. Los rostros de estos criminales que intentaron aterrorizar Lima han sido identificados. Ahora solo se espera que los fiscales y jueces apliquen la condena que impone la ley. ¡Gracias! ¡Gracias!